Este vídeo está patrocinado por Bakugan. ¡Eván! ¿Qué estás haciendo? Estoy intentando abrir la dimensión oscura. ¿Y eso para qué? Para enfrentarnos a nuestros dobles oscuros. ¿Y cómo vamos a hacer eso? En un torneo Bakugan. ¡Hala! ¿Qué pasada? ¿Te ayudo? ¿Tienes conocimientos místicos? No. ¿Y tú? ¡Venga, ayúdame! ¡Hola! ¡Vamos! ¿Sus Dani y Evan de la dimensión oscura? ¡Ni, ni, 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 ni. ¡Pues claro que sí! ¡Os vamos a marchicar en un torneo Bakugan! ¡Es obra que ven no! Bienvenidos a la batalla Bakugan entre Dani y Evan y sus dobles de la dimensión oscura En el primer combate se van a enfrentar Dani oscuro contra Evan Y ya los tenemos abriendo sus maletines de almacenamiento Bakugan Aquí están los niños, no se apete Para la batalla Bakugan cada jugador necesita 3 Bakugan, 6 Bakukores y 3 tarjetas de personaje Antes de empezar cada combate los contrincantes deben colocar los Bakukores en el campo de batalla Ya que son necesarios para que los Bakugan se transformen Lo harán por turnos echando a suertes quien empieza Dani oscuro coloca el primer Bakukore en el centro del campo y a partir de ahí se colocan los demás Con la única condición de que deben tocar a alguno de los Bakukores que ya hay en la mesa por lo menos por uno de sus lados Vas a morder el polvo De eso nada, tú sí que vas a morder el polvo 1, 2 y 3 ¡Batalla Bakugan! ¡Listo! La primera tronca es mía, por fin Primer punto para Dani porque su Bakugan es el único que se ha abierto La batalla aún no ha acabado 1, 2, 3 ¡Batalla Bakugan! ¡Toma! ¿Has visto cómo ha saltado y se ha transformado en una figura? ¡Claro que sí! Es uno de los poderosos Ultra Bakugan ¡He ganado! Tercera ronda ¿Listos? ¡Sí! 1, 2, 3 ¡Batalla Bakugan! ¡Toma! ¡Batalla Bakugan! Esta también es mía El lado oscuro ganará 3, 2, 1 ¡Batalla Bakugan! ¡Toma! ¡Ganado! Estamos empatados ¿Última ronda? Sí 3, 2, 1 ¡Batalla Bakugan! ¡Toma! ¡He ganado! Y en la última tirada cualquiera de los dos podía ganar Pero ha sido el Bakugan de Evan el que ha pillado Bakukore El Bakugan de Dani se ha abierto pero no ha tocado ningún Bakukore Y eso le hace perder este último combate Vencedor de la batalla por 3 combates a 2 ¡Evan! ¿Qué pasa a la final? Ya está todo listo para comenzar la siguiente ronda clasificatoria Que va a enfrentar a Dani contra Evan de la dimensión oscura ¡Y a la papá de la tijera! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya pueden empezar a poner los Bakukores en el campo de batalla Y la partida va a estar lista para empezar Voy a ganar yo 3, 2, 1 ¡Batalla Bakugan! No se ha abierto ninguno Tienen que volver a tirar 3, 2, 1 ¡Batalla Bakugan! ¡Eran! Punto para Evan de la dimensión oscura Que le da la vuelta a su carta de personaje Y pone el Bakugan ganador encima 3, 2, 1 ¡Batalla Bakugan! ¡Bien, he ganado! Esta vez el punto es para Dani y su Dragonoid 3, 2, 1 ¡Batalla Bakugan! Los dos Bakugans se han abierto Así que es momento de combinar la puntuación B-Power De cada uno de ellos Con el Bakukore al que se han quedado pegados 300 puntos de personaje Menos 100 del Bakukore Son 200 puntos B-Power para Evan Y 200 puntos de personaje Más 150 del Bakukore Son 350 para Dani ¡Sí! Con esta victoria Dani se pone por delante Estoy seguro que voy a ganar yo 3, 2, 1 ¡Batalla Bakugan! ¡Toma! ¡Los dos! Parece que hay que volver a sumar 300 menos 100 200 B-Power para Evan 600 menos 100 500 ¡Pasa la final Dani! ¡DANI! La dimensión oscura ha perdido a sus dos participantes Y la final va a ser entre Dani y Evan Voy a repetir con mis favoritos Que mis favoritos son los más fuertes La batalla final está a punto de empezar Evan también está eligiendo a su equipo Y en este último combate saldrá el ganador de la batalla total Bakugan Battle Planet Aquí tenemos el equipo de Evan Y aquí el equipo de Dani ¿Quién ganará? ¡Quién la papelos llenos! Y ahora Bakukore es al centro Y empieza la gran final ¿Listos? Sí, sí 3, 2, 1 ¡Batalla Bakugan! ¡Oh! Dani se pone por delante en el marcador ¿Listos? Sí, sí 3, 2, 1 ¡Batalla Bakugan! ¡Oh! Toca sumar puntos de nuevo 350 puntos en total para Dani Y 500 menos 400, 100 para Evan ¡Gana Dani! Una más Y el torneo es solo mío Aún no está todo dicho 3, 2, 1 ¡Y ganador del torneo es Dani! ¡Batalla Bakugan! ¡Batalla Bakugan! ¡Has ganado hermano! ¡Batalla! ¡Batalla Bakugan! Dani, ¿le enseñamos todas estas cosas a los amiguitos? Yo quiero abrir el dragón al máximo. Bueno, Dani, pero lo dejamos para el final. Primero abrimos el campo de batalla. El campo de batalla Bakugan es muy fácil de montar y además trae un Bakugan para que puedas empezar a jugar. De color rojo también es muy chulo. ¡Hola! Cerrar un Bakugan es muy sencillo. Y ya está. Este es un Bakugan. Y este es un Bakugan Ultra. Y el Bakugan Ultra es más complejo y más difícil de montar. Pero también son mucho más poderosos que los normales. ¡Guau! ¡Hala! Se transformaron en un personaje con forma de figura. ¡Sí! Además el Bakugan Ultra es el único que salta al transformarse. ¡Guau! Mirad, amiguitos, esto es Falzón. Lo voy a montar. Y después así y ya está. Estos son sus Bakuganes. Y estas son las tarjetas de personaje. Esto es el Bakugan Ultra. Y lo voy a cerrar. Así es como se monta. Ahora vamos a ver los de Kamakugan. Y os presento a Nidius. Os presento a Dragonoi. Y ahora vamos a mirar el Dragonoi Maximus. ¡Guau! ¡Maya chaval! ¡Maya chaval! ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! Gracias por ver el video.